Buenas tardes desde la ciudad de La Rioja, hoy 18 de junio, una nueva entrega de Advance. Esta vez para la señora Lucía Molina, que también empezó hace muy poquito tiempo pagando sus cuotas mínimas y hoy llega a retirar su dinero. Vamos a darle la llave y a preguntarle a Lucía, a preguntarle cómo fue la experiencia. La experiencia es muy buena, la verdad que recomiendo a toda la gente que se inscriba en Advance e ingrese al sistema porque es una empresa que cumple, es una empresa que tiene el respaldo y la verdad que es muy bueno, me cumplieron con todo lo que me dijeron, así que perfecto. Bueno, para nosotros es una satisfacción volver a cumplir a una nueva socia que ya tiene su moto, sí, quizás lo está disfrutando a partir de ahora, como decimos siempre en Advance, crecer es cuestión de tiempo, desde La Rioja para todo el país. Dios los bendiga. Muchas gracias y te acaso.